¡Aquí en el Beta, señores, está tejiendo una red, la red de abastecimiento que ha logrado conectarnos con la ayuda de mi Dios. Acopiamos buen mercado, pa' que todo nuestro pueblo compres y de intermediarios. Son familias campesinas las que madrugan puñado a trabajar en el campo, sola, sol y grano, grano, dejando todo su esfuerzo y su empeño y plasmado. Vení, únete también, todos vamos a lograrlo. Red de Abastecimiento del Meta, un sueño hecho realidad, del llano para el mundo. Desde el 2019, en el Departamento de Meta se creó la Red de Abastecimiento de Alimentos. Una estrategia liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Ecopetrol, con el objetivo de fortalecer la producción y la comercialización e impulsar la competitividad de 500 familias campesinas. El ejercicio que estamos haciendo con la red es poder incursionar en un mercado local que es muy complejo, empezando porque si tú solo tienes un producto, pues es complicado. Nosotros con la red tenemos una gama de productos y esto hace que los puntos de venta sean más llamativos para los comerciantes o para el consumidor final. La idea es unirnos entre todos, que si uno tiene tal cosa, que si alguien pregunta tal cosa, entonces uno va como siguiendo la cadena, remitiendo, entonces para seguir creciendo entre todos, porque si nos apoyamos todos, vamos creciendo en conjunto y las familias, todos vamos a ser beneficiados. Y hay conocimiento de nuestros productos y va a haber mayor oferta. En total, la Red de Abastecimiento de Alimentos del Meta reunió a 21 organizaciones de agricultura familiar y 15 núcleos de productores individuales para fortalecer ocho líneas productivas como son frutales, cítricos, plata, banano, leche, café, avicultura y piscícola, las cuales se desarrollan en 894 hectáreas ubicadas en 70 veredas de Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y Villavicencio. Durante cuatro años, impulsamos la competitividad rural. Realizamos 6.540 visitas de asistencia técnica y 454 escuelas de campo con las familias productoras. Fomentamos la implementación de buenas prácticas agrícolas, como el uso de forrajes y concentrados caseros para alimentación de animales. Apoyamos la creación de huertas caseras para garantizar una producción agroecológica y el autoconsumo de las familias campesinas. Entregamos infraestructura y equipos de última tecnología para motivar la transformación de productos y el desarrollo agroindustrial. En este momento ya hemos mejorado en cuanto a la cosecha, porque ellos también, además de enseñarnos, de capacitarnos, nos han dado algunos implementos para mejorar el sitio, por decir algo, los mesones en acero inoxidable. Todas esas cosas nos han dado, entonces lógico, nosotros hemos tenido una mejoría para nuestra cosecha. Las mujeres demostramos que también podemos y habemos muchas mujeres cabezas de hogar que podemos salir adelante con nuestros hijos y esto nos ayuda mucho. Entre todos nos hemos unido y nos hemos apoyado en todo. Y pues ahorita lo que estábamos hablando ahí, pues me parece excelente y de todas maneras eso es un bien para nosotros y sabemos de que vamos a recibir de aquí a mañana lo que nosotros mismos cosechamos. Trabajamos en equipo con el gobierno departamental y de los municipios, así como con las entidades territoriales, para formalizar cuatro nuevas asociaciones y capacitar y fortalecer a las organizaciones en temas operativos, administrativos y contables. Junto con los productores, desarrollamos la marca gráfica de sus productos y servicios y entregamos a cada asociación insumos publicitarios, pendones, volantes, afiches, carpetas y dotación para participar en eventos y ferias comerciales. Además, capacitamos a 40 jóvenes y adultos como abrogestores TIC y ampliamos sus conocimientos en el uso de herramientas y estrategias digitales para comercializar sus negocios a través de redes sociales. O sea, hemos tenido un apoyo, digamos, en la parte de siembra, en la parte de semillas y en la parte de abonos. Yo pienso que la red nos fortalece un poco más porque podemos conocernos con otros productores y podemos intercambiar productos, ampliarnos un poco más a los clientes. Estamos viendo las necesidades que hay, digamos, alimentarias en el mundo y estamos enfocando el producto hacia allá. Así, las familias campesinas de Meta se apropiaron de la estrategia y en el 2022 conformaron la Red SAS, una organización campesina liderada desde su junta directiva por mujeres empresarias del campo. Hoy, la red se consolida como una marca identitaria de la región que ha logrado firmar más de 20 acuerdos comerciales mediante la Ley de Compras Públicas, comercializar de manera directa más de 3.000 millones de pesos en circuitos cortos de mercado y generar más y mejores oportunidades, de todos, para todos. Por eso, en el 2023, iniciamos un nuevo proceso para consolidar un modelo inclusivo de abastecimiento territorial con más de 3.000 familias rurales de seis municipios del Meta. Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, San Luis de Cubarral, Puerto Gaitán y Villavicencio. Así lograremos fortalecer a 32 asociaciones, 1.500 hectáreas con cultivos sostenibles, impulsar 14 desarrollos agroindustriales, 20 atractivos de turismo rural, firmar 300 acuerdos de conservación de biodiversidad y construir seis centros de innovación y tecnología para juntos impulsar la transformación del campo. Soy agricultora. Soy cultivador de piña. Producimos arequipe y leche de búfala. Nosotros comercializamos pollos. Yo comercializo frutas. Hacemos la operación logística. Todos somos la red. Únete tú también.